Unboxing muy rápido y muy cortito, eso espero. Mando. Sony Playstation 4 de 20 aniversario de la marca Playstation. El paquete... una porquería. Se sale. ¿Veis eso? El precinto de la cruceta, suelto. Y eso que está totalmente cerrado. Así que vamos, se han gastado en el embalaje lo que yo te diga. Si encima ya le dio esa hostia, peor para mí. Por detrás, 20 años de juego. Inglés, español, portugués. Pero bueno, es un mando, ¿qué más da? Si los juegos no llevan a Manuel hoy en día, lo va a llevar un mando. Bueno, mirad, ya se ha soltado incluso el... El precinto... Bueno, en la caja no queda nada. Vale, no tiene nada especial. No tiene ni los típicos papeles de seguridad. Y aquí el mando. Sí, parece el color original de la Play. Está chulo. Los sticks parecen exactamente iguales que el resto. O sea que se joderán enseguida con un poquito de uso. Los botones son iguales. Están duritos, claro. No chirría. Esto es bueno. Lamentablemente no parece que esa edición sea limitada de los 20 años, porque si os dais cuenta, el panel táctil son los puntitos en lugar del X círculo triángulo cuadrado que lleva el otro. Así que bueno, aparte del color y el logotipo de PlayStation aquí, el antiguo, pues no tiene... Bueno, el antiguo. Solamente con los colores del antiguo. Aquí tengo un mando blanco que utilizo para el ordenador. Y hombre, si me es cierto que parece que estos sticks son menos rugosos. Se ven ahí a la luz. Es que tienen como menos... Estos están como más rugosillos. Este es un mando blanco. Normalmente hay corriente que utilizo para el ordenador. Pues son iguales. Pero bueno, para el que tuvo una Play en su día, tiene su gracia. Y sobre todo yo que lo voy a utilizar como una Vita TV, que debo ser de los cinco tíos que han comprado una en España. Conclusión. Bueno... Gracias. Gracias.